Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, pues una aventura más aquí en su canal Detección en Dos Ruedas. Ahora andamos con los amigos de Zacatecas, vamos a Saltillo a una reunión de detectoristas. Aquí en Saltillo nos invitaron ahí unos buenos amigos y pues vamos para allá, pero pues obviamente aprovechamos el viajecito. Nos venimos con los de Zacatecas y nos trajeron un puntito y pues vamos a ver qué sale. Les mostramos aquí los hallazgos si es que sale algo. Ya por ahí alguien gritó mancuernilla, otra moneda, entonces pues hay piececitas. Entonces vamos a ver qué encontramos y de todos modos les vamos a ir mostrando por video esta aventura hasta llegar a Saltillo. El día de mañana es el evento allá, hoy detectamos en el transcurso de Zacatecas-Saltillo y mañana en el evento participamos. Es la primera vez que vamos a un evento como tal y pues vamos a ver qué tal nos va. De todos modos ya saben que todo, todo, todo lo vamos a grabar, así que pues vámonos, vamos a darle, ya saben. Cualquier marquita se las mostramos, vámonos. A ver amigos, primera marquita. Y tenemos nuestro primer botón. Un botoncito, no se lo alcanza a ver muy bien. Muy bien, si tiene grabado, parece ser que sí. Pero bueno, miren, tiene una marca. Y botoncito. Vamos a seguirle. Miren amigos, un anillo. Una flor de tierra. Muy abajo que pita, como dice el buen Shaq. Hay muchos tonitos, pero... Pero tonitos bajos. Creo que es un anillito. Lo analizamos. Pero creo que es un anillo. Es un anillo amigos. Esto es un anillo. Creo que sí. Bueno, lo analizamos, pero por lo pronto otro hallazgo. Vámonos. Miren amigos, un tono muy bajo. Dos de cero nueve. Y... Y esta piecita que no sé qué sea. Está doblada. Parecería como un prendedor, porque aquí tiene un orificio. Pero no sé, la verdad. Pero bueno, miren, es otra... Otra piecita. Otra piecita. Quitada muy abajo, por eso no la grabé desde el principio. Pero bueno, ahí está. Vámonos. A ver amigos. Vamos a ver qué sale aquí. Un 12.29. Superficial, supuestamente. Pero pita bonito. Podría pensar que puede ser un... Un centavito monograma. Pues no me lo marcaba profundo, pero... Si lo sigue marcando ahorita después de lo que escarbé, quiere decir que puede ser basura. Bueno, ya salió. Y sigue igual. Sigue la misma marca. Entonces, eso me da esperanza de que sea algo bueno. Una tapa. Quitaba bonito. Vámonos. A ver amigo. Un tono bastante bajo. En el 17. Y si esto es una moneda, me va a hacer pensar que esto es un peso. Peso Morelos. Si es una moneda. No, es un tajo. Es un tajo que ya perdí. Aquí está. Un botón. Un pedazo de botón. Un tajo de botón. Bien amigos. El presidente del anexo de Zacatecas. A sus órdenes, amigos. Lo quieren tumbar por ahí algunos, pero pues no, no. Nos lo vamos a apoyar acá con todo el sindicato y todo. Me quise un patear ahí, pero todo y sobreviví. Aquí estoy. ¿Qué va a mí, Moril? ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿A qué andamos, Miguelón? Perrón, perrón, pues. Ya. Hacía faltar un reencuentro. Sí, verdad. Un reencuentro social. Ya teníamos ratillo, ¿ah? Que no le dábamos. ¿Qué es un botoncito partido? Sí. Sí, verdad. Pensé que iba a ser un tajo. No, es que es militar, ¿no? Sabe, no sé, apenas lo estoy checando. Se alcanza a ver aquí algo en la orilla. A ver si sale la otra parte. Bueno, amigos, pues vamos a seguirle. Y cualquier marquita ya sabe que se la mostramos. Vámonos. Ahorita por ahí ya va a llegar la hora peligrosa. Amigos, yo ven este mes que hay que regenerarme. Vámonos. A ver, amigos, vamos a ver esta marquita desde el principio. Está superficial, 1241 fijo. Esperemos que no sea basura. Esperemos que no sea basura. Y es basura. Y un foco. Vámonos. Amigos, pues toda la zona llena de Tepalcate. O sea, llegamos aquí a la parte como de un río. Seco, obviamente, ya. Y este, muchísimo Tepalcate, pero no. No hay marcas. Ya se ven hoyos de los puercos que ya vinieron aquí a dejar sus hoyotes. Sin tapar. Pero muchísimo Tepalcate. Muchísima cantidad. No sé si era zona pobre, que no había muchas cositas. Este, no ha salido nada de platas ahorita con todos los compañeros. Lo que he escuchado, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero, pues bueno, yo pienso que ya nos vamos a ir por la camioneta. Para reunirnos con los demás. Y tal vez ya cambiarnos de zona. Porque creo que aquí ya se acabaron las marcas. Creo que todos traen piecitas, ¿eh? He escuchado que anillos, aretes, mancuernillas. He escuchado que traen piecitas. Pero, pues no. Ya no pita el detector. Pita muchos tonos bajos. Muchos laminitas. Mucho plomo. Pero, pues ya así como tal. Hallazgos buenos. Ya no hemos tenido tonitos. Vine aquí a la parte del río. Me llamó la atención. Dije, pues igual y si había asentamiento aquí. Pues este río me imagino que llevaba agua corriente. Y, pues a lo mejor aquí pudiera haber algo. Pero, pero no. Aquí ya se acabó totalmente el Tepalcate. Ahí anda el dron del chamacón. Allá arriba. Me imagino que no se está grabando. Porque no se movió. Y, pues bueno. Les platico ahorita en la camioneta. Porque ya está haciendo mucho calor. Ya me dio sed de esa de la peligrosa. Y es hora del vivi, amigos. Así que, vamos con todos los del anexo. Porque si no, me van a dejar riendo. Vámonos. Ahí viene el buen chamadrón. Ahí está. Bueno. Vámonos de regreso. Quiero, quiero entrar por donde mismo. Donde entré aquí. O más bien quiero salir por donde entré aquí. Porque no quiero perderme. Bueno, vámonos. Si ya sale la marquita, ya saben. La grabamos. A ver, amigos. 12.28 la marca. Con esta nos vamos a despedir de esta zona. Ya veo que ya hay compañeros en la camioneta. Entonces. Pues, creo que. Es hora. De movernos de lugar. Vamos a ver. Si sigue sonando. Ya no. Se movió poquito la marca. Una bala impactada. Ya la vi. Bala impactada. Bueno. No deja de ser hallazgo. Vámonos. Amigos. Miren lo que sacó nuestro amigo Yair. ¿Se acuerdan del anillo del dedote? Miren. Que sacamos ahí con el tono. Y le explicaba la vez pasada. De la pieza. Dicen que es una parte de un rifle. Creo que donde puede agarrarse la bayoneta. Del rifle de mosquete. O el rifle antiguo. Pero a mí ya me han mandado fotos. Y ya investigué. Y esto. Para mí. Es un portabelas. Si. Obviamente esto está doblado. Esto es circular. Pensábamos que mi pieza era parte de una tijera. La agarran de aquí. Le metían el dedo. Lo agarraban así. Y en esta parte de aquí. Va sostenido el plato. Y en medio la vela. Les voy a volver a poner la fotografía. Pero miren. Ya no soy el único que tiene. Una mirindola de estas. Un portabelas. Perrón. Felicidades. Mi Yair. ¿Qué va? Ahí te va. Préstame tu crucita. Niña. Por favor. A ver si la traes a la mano. A ti. Y miren nada más lo que sacó América. Una cruz colonial. Ya están castigados los dos. Ya los subimos a la camioneta. Este botón que sacó América con marquita. No, sí también. ¡Órale! ¿Cómo ven? De los novatos. Metiéndole una arrastrada a los viejitos. ¡Qué barbaridad! ¿Ya ven cómo se hay piezas? Nomás cuestión de paciencia. Muy bien. ¡Vámonos! ¿Qué va? Amigos. Pues ya vieron que salieron piezas. Nosotros ahora no nos fuimos agraciados. Y aquí al lado de la camioneta nos van saliendo las piecitas. Este nosotros nos empezamos a mover. Hay mucho tepalcate. Pero no hay marcas. Y aquí es donde está la concentración de piezas. Ya sacaron. Este ya vieron bastantes piecitas. Pero bueno. Pues nosotros a lo nuestro. Porque está haciendo mucho calor. Y es la hora del vivi. Vamos a ver quién nos va a acompañar. ¡A beber! ¡A beber! ¡A beber! ¿Nadie? Ahí viene el primer puerco, miren. Ahí viene el primer puerco. ¡Salud por eso! ¡Salud! Bueno, ¡nadie más! ¡A beber! ¡Salud por eso! ¡Saludcita! Bueno, ya le ayudamos que anda muy deshidratado. ¡Sonó una abierta de una lata! ¡A beber! ¡Cuando llegan a darle alimento a las vacas! ¡A beber, puercos! ¡Puercos! ¡A beber! ¡Saludcito a mí, Tony! ¡Salud! ¡Vámonos para adentro! ¡Salud! ¡Tení una cuartilla de Zacatecas! ¡Y muchos noncuernos! ¡Sí! ¡Ah! La Hora del Vivi, patrocinada por Guarache Rascador. ¿Qué las trajo? ¿Dónde está? No, el Guarache Rascador agarró esquina. ¡Pum! Se fue. Se fue. Ojalá y traiga piezas perronas. Dejen que venga el del anexo de Zacatecas para darle la suya. El presidente del anexo. Luego que se me tiró el radio. El papá va buscando. ¿Sí lo encontraste? ¿Sí lo encontraste? ¿Qué hiciste? Ya se andó matando. ¿Y la antena? Vean. ¿Para qué se...? ¡Puercame! Chequen el estilo de Aurelio Salata. ¡Ay, cabrón! ¡Órale, toda suya! ¡Gracias, papá! El morris, se excita el morris cuando las abran así. Con un dedito. ¡Saludita! ¡Salud, mi Miguelón! ¡Ah, qué buenas! Bueno, amigos, pues vamos a seguir bebiendo. Digo, vamos a seguir detectando y les mostramos. Muy bien. ¡Salud! ¿Cómo ven, amigos? Acá traen esos chaves especiales, ¿eh? Porque es princesa. Dice que es primerizo. ¡Saludita, saludita! ¡Salud! ¿Qué, qué, qué, Paco? ¡Rock and Roll! ¡Los Pumas! ¡Ah, todavía, todavía! ¡Todavía trae la de los Pumas! ¡No, no la trae! ¡Mira, ladito! ¡Abrele las puertas! ¡Ah, dale, papá! ¡Mira nomás! ¡Y viva el rock and roll! ¡Ya, ya, con eso, con eso! ¡Las macucas! ¡Ya, ya! ¡Los Pumas! ¡Los Pumas! ¡Los Pumas! ¡Los Pumas! ¡Ese güey no puedo decir groserías! ¡Y mimaste! ¡No puedo decir groserías! ¡No puedo decir groserías hoy nomás! Amigos, se están empezando a beber. Imagínense al rato cómo van a andar. ¡Por los audífonos, no! ¡Por los Pumas! ¡Por los Pumas! ¡Saludita, desgraciado! ¡Por eso no! ¡¿Qué ha salido?! ¡El reloj acá! ¡Piesecitas chiquitas! ¡No, pues nomás los botoncillos y la moneda esa que te enseñé! Bueno, vamos a abrir otra porque no podemos brindar sin cerveza. Así que es de mala suerte. ¡Saludita, mi morris! ¡Saludita, Miguelón! ¡Saludita, guarachi! ¡Salud! ¡Cayeta! ¡Salud, salud, salud! ¡Oye nomás se están viendo la colita estos! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, Paquito! ¡Irra, tú traes cepillito! ¡Pues el de Daniel, Montacito! ¡Pues tomelo poquito! ¡Ahí me salió la pichilla! ¡Ah, sí! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos contando una historia! ¡Desenterando el pasado! ¡Religias que están escondidas! ¡En algún lugar olvidado! ¡Vamos contando una historia! ¡Con paciencia y el corazón! ¡Vallazos que nos dan la gloria! ¡Somos dueños de la prospección! ¡México guarda una historia! ¡En una de la colonización! ¡Vamos contando una historia! ¡Vamos contando una historia! Pasión, pasión, pasión de detención Pasión, pasión, pasión de detención Amigos, cambiamos de punto Ahí va toda la banderola Todos los expertos allá adelante Están todos muy emocionados y muy extasiados Porque al parecer nadie ha venido aquí Y ahorita que lleguemos, oh triste realidad Los puercos invadieron también aquí No sabemos amigo, pero se ve muy coqueto también aquí Entonces pues esperemos Esperemos que salgan las piecitas coquetas Porque ya nos tenemos que ir a Saltillo Nos espera el Airbnb Porque mi amigo está preocupado Porque les dijo que llegábamos a las 12 del día Y pues ya son las 4 Entonces pues vamos a ver que sale ¡Fuga! En el 23 una lengüetita de armónica amigos Lengüetita Excelente Excelente Vámonos, vámonos Que aquí vamos a encontrar buenas piezas Vámonos Amigos, una marca de esas exageradamente bonitas Muy fijas Que nos dan por lo regular Unas, este, hasta, hasta los, los focos Focos, tapas de tequila Pero está muy fija Se escucha muy bonita Bueno, ya saben Puede ser cualquier cosa Lo bueno es que venimos a echarle aquí Un montón al lugar Y ya vi una moneda Monedita, monedita Tiene un trancazo Miren, yo no se la di, eh Tiene un trancazo Puede ser una Josefa por el tono Híjole, por el tono La verdad en 40 fijo No me atrevería a decir Qué sería Pero Pues no queda de otra más que esperar Limpiarla Y ver qué nos refleja Qué es Las moscas, amigos Están aquí Pero impresionantes, eh En serio Las moscas No los mosquitos Los zancudos El jeje En el mollote No, 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 no Las moscas Están pero duras Y se para una en la cámara De hecho De esas aferradotes A que se tienen que parar A fuerzas en tu cara Bueno, vamos a ver qué es Y la La mostramos Vámonos A ver, amigos Vamos a ver qué sale aquí Marca baja Un casquillo Un casquillo Un casquillo Yo encontré toda la banda Vamos a ver si tenemos suerte Aquí en esta zona Así que vamos a darle Miren, amigos Qué bonita Qué bonita finca Todo de piedra A lo mejor esto no es muy viejo Pero esto sí Pero no hay marcas O sea, que el casquillo Ya vieron ahorita No sé si alguien lleve más Ahorita preguntamos Pero Pero no No hay marcas Hasta eso no hay marcas Pero vamos a darle Ahorita sale la pieza perrona A ver, amigos Puro tono bajo Es lo que estamos diciendo ahorita Puro tono bajo Vamos a ver Falta nuestra piececita Es una lámina No manchen Vean esto Una lámina Es una lámina Vamos a seguirle Miren, amigos 12-19 Este es tono De un peso Morelos Digo, pueden ser muchas cosas Pero este es tono De peso Morelos Vamos a ver Si se nos cumple Sacar nuestro Morelos El día de hoy Vamos a volver a pasar El detector Ya salió Se desapareció la marca No me digan Creo que nos fuimos chuecos Para variar Ojalá 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 y fuera Un pesito Morelos Para despedirnos Con ese Hallazgo El día de hoy O es una lámina No puede ser Bueno, parece un adorno Más que una lámina Esto parecería Un adorno Parece una hoja Yo pienso que esta figura O esta lámina Más bien No está en esta forma Por coincidencia Se me figura una hoja Entonces puede ser Este Puede ser eso Bueno, quiero pensar Que es eso Háganme creer que sí Que sí es así Como que una hoja De algún adorno Uy, pensé Que era mi peso Morelos Ahorita sale Ahorita sale El perrón Ahorita sale Vámonos 50 50 de resplandor Sí, güey Mira Estaba de canto Y no la hallaba Y hice un pinche boquetón No, qué cingados ¿Pero es de las falsas? No No, es con La limpiado, güey Ah A ver Mira nomás Ah, sí Agüeva Ya brilló Está cerrado allá Para el arroyo ¿Se quieren ir? Quieren ir para allá Porque ya estaban saliendo Cosas no me habían salido Me salió un castillo fechado Me salió esta chapa Es que hay que Buscarla entre los lados A ver mustacus A ver mustacus ¿Qué va? Ya me dio el 6 ¿Cómo se nota? Ah, está perro No, si está bien completa ¿Dónde salió? ¿Aquí? Acá, sí, allá al arroyo ¿Qué va? Mira Amigos Su hallazgo El último Miren, ya nos están esperando Para cruzar el alambrado Valita de mosquete Vámonos, vámonos 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 Creo que soy el único Que traigo el detector prendido Pero bueno Les debía su Su hallazgo Y bueno Ya salió Déjenme Nos vamos Porque créanme Ya nadie va detectando Pero yo les Les quería dar su Su hallazgo Perrón Y bueno De perdido Les regalo Esa Esa balita de mosquete Del día de hoy Ya vamos hacia los carros Y esperemos que Esperemos que Ya no puedo ni hablar Amigos Que mañana nos vaya Muy bien Perrón Con esas matas Hasta hombre Hombre lobo También ¿Quién mata a hombre Es lobo? Que va Que barbaros Vámonos 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 A seguirle Amigos Terminamos la detección Del día de hoy Nos dirigimos ya A nuestro destino Que es Saltillo Para mañana Convivir Con todos los detectoristas De la república En el evento Que están organizando Pero es momento De la Transición De la transición Peligrosa Siendo las 5 de la tarde 5 y feria No Ya casi las 6 Vamos a hacer esa transición Que solamente es para Profesionales Y alguno que otro novato Que lo tenemos Este Supervisado Por médicos Y enfermeros Allá atrás Entonces Vamos a abrir Los Perlas Negras Ah Ah Miren acá está Con el Peñafiel Pensaba que es el Peñafiel No Entonces creen Si él compró Peñafiel Nomás él Amigo Es hora del Perla Negra Es Perla Negra Oficial Perla Negra Oficial Vamos a esperar a que el buen bander Nos abra nuestro Perla Negra Porque yo traigo las dos manos ocupadas La limpieza La limpieza Apunta para allá atrás amigos Porque ya todos Tienen que ver Dos Perla Negra Que en el nombre sea de Dios Señores Que les vaya bien Nos vemos mañana Vámonos Vámonos Delicios Es un sabor indescriptible amigos Donde se siente Luego el sabor refrescante Bueno En el nombre sea de Dios amigos Nos vemos el próximo año Adiós Adiós Donde se siente Donde se siente comenzamos el día 2 con un buen menudo a un lado del presidente del anexo de zacatecas amanecimos medio malitos vamos a ver ya se están instalando aquí toda la gente todas las carpas y pues vamos a seguir instrucciones primero a la almorzadera y ya después de almorzar pues ahora sí vamos por los bibis clandestinos no no se crean aquí no metemos algo en nosotros aquí no vamos a meter no 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 la banderola miren echando menudo y tamalitos y todo y gorditas bueno amigos pues vamos a empezar este día les mostramos los hallazgos las monedas que enterraron vamos a desenterrarlos nosotros así que vamos a arrasar con todo amigos vámonos nuestro compañero alvarez de tector por fin no se nos hizo conocerlo aquí tenemos al buen alvarez el anexo de saldillo bueno amigos pues ya dieron la salida de los participantes vamos a ver si tenemos oportunidad de grabarles porque como hay bastantes monedas regadas sembradas por los mismos organizadores pues vamos a perder vamos a perder un poquito de tiempo en estar este grabando todas las marcas entonces vamos a tratar de sacar las mayores marcas posibles y ya les grabaremos a ver cuántas conseguimos o cuántas sacamos sale así que vamos a darle a ver amigos aquí está una una marquita una monedita de 20 de 20 centavos madero no sé si este este pintada sea color rojo así este pero bueno ya encontramos una vámonos miren amigos me imagino que son piezas que ellos enterraron pero es parte del show el plomo si se la enterraron vamos a seguir amigos una más una cuartilla una cuartilla vamos batalló un poquito para encontrar esta amigos una josefita hecha medallita o llavero me hizo se me desapareció de repente la marca la escarbe y cuando hice la ya no pitaba vámonos hay balitas y muchos casquillos amigos muchos casquillos peso morelos peso morelos vámonos listo otra amigos otra otra esta es una pirámide otra pirámide vámonos a darle porque nos ganan las piezas vámonos con todo morelos amigos otro peso morelos vámonos aquí hay otra serán cincuenta centavos veinte veinte guadalupe victoria creo eh creo que sí bueno creo vámonos a flor una un gabacho creo que es un penny vámonos el monedón monedón amigos esto es cinco pesos cinco pesos del setenta y cuatro mira grandota grandota vamos a seguir la moneda más alta y ahí marca bien alto toda puede ser una moneda una pirámide porque me acaba muy arriba espero que les esté grabando aquí está aquí está aquí está ¿qué es esto? pirámide ¿qué les dije? marcan bien arriba esto es pirámide vamos otra otra mira esto me equivoqué pensé que era una moneda pensé que era una moneda está aquí abajo está aquí abajo está aquí abajo vamos a darle vamos a darle es una Josefa porque pita sobre los cuarenta aquí está la monedota y esta es una Josefa ¿qué les dije? los cuarentas Josefa vámonos otra más amigos otra Josefota otra Josefota vámonos amigos otra más otra más otra Josefita ahora chiquita vámonos miren otra este es un botón este es un botoncito vámonos tono alto amigos lo más seguro es que sea una pirámide efectivamente tono alto pirámide una más vamos a ver otra moneda yo creo que sí otra Josefa porque me la marcaban el 39 y casi estoy seguro que va a ser Josefa Josefita vámonos esta ni siquiera está bien enterrada centavito monograma centavito monograma vámonos a ver qué hay aquí vamos a ver qué sale otra moneda vamos a ver esta va a ser 50 pesos 50 pesos Benito Juárez creo vámonos amigos otra otra más estos son está muy dañada esta moneda pero bueno después la investigamos vámonos otra más amigos otra más y esta es otra Josefa vámonos pirámide más una pirámide más otra monedita otra monedita Josefita por el tono Josefa así es Josefa vámonos man cuernilla una man cuernilla pitaba bien abajo amigos la verdad no la iba a sacar pensé que iba a ser un casquillo o una una bala llevo muchos casquillos y balas pero normalmente no escarbo estas marcas pero como dicen que hay una moneda de oro y la moneda de oro da tonos bajos por eso estoy sacando todo así que vámonos amigos la famosísima hora del vídeo patrocinada por abarrotes los brujos venimos a la camioneta a pistear amigos porque no se vale no dejan no dejan saqué plata sacó platita sacó platita según yo no les iba a grabar mis hallazgos hasta que no estuvieran en la mesa porque no quería perder tiempo y de todos modos se los grabe y saqué como 20 monedas pero bueno no saqué de las chidas acá se sacó una de platita pero bueno hallazgos son hallazgos eso quiere decir que no andamos tan perdidos porque vi que algunos no sacaron más que 4 o 5 moneditas y ya vieron que sacamos hasta mancuernillas soldadito de plomo botón monedas casquillos y les cargamos y les cargamos a los casquillos les cargé yo no escarbo esos pero como dicen que la moneda de oro daba tono bajo dije no la voy a dejar ir y por eso empecé a sacar balas y casquillos imagínense si no hubiéramos sacado más monedas pero bueno vámonos con los demás porque nos están esperando porque estamos por llevarles su vivi vámonos amigos bienvenidos a la hora del vivi patrocinada por Abarrotes Álvarez le damos una como ven quieres una métete a la cantina acá están los muchachos atrás oílo más señora ay Dios gracias vas a hacerme otra no porfas claro que sí que bárbaro gracias ay Dios ay Dios ay Dios ay Dios vente amigos a la hora del vivi salud 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 no estamos en el evento estamos en la detecto van y la detecto van es una extensión de mi domicilio así que no hay ningún problema vámonos Vamos a ver A este mondrigo Mondrigo desgraciado Miren Yo no encontré ni una Marca, ni una mailab Y vean cuántas trae este Uy, traes a todos Un buen de monedas, eh Además de que sí me ganaste Monedas, eh Sin contar las mailas Sí, sí, fácil Sí, esto es plata ¿Es plata? Sí, carolos Una tostada Una tostada de carolos No, pues no Ya sabemos quién se va a ir a pie Sí Y quién va a pagar las cheves Y los tacos y todo Qué va, felicidades Ahí ya está ni le caben en la mano No, y eso que está bien manone Ahorita hay nuestros hallazgos No sacamos ninguna mailab Ninguna marcada Pero creo que es buena cosecha Vámonos Amigos, vean esos langusias Ven, van a ver las que lleva Vean la cara Y díganme si no lleva esas Una agüita Una aguachamata Veanlo Ustedes le conocen la cara Cuando ya está pisteado Esas salieron en el Potosí Así que, pues vamos Vamos a darle alcance al bander Porque así Ya tenemos Sí, pues ve las que llevas Ahora entiendo Por qué me estás poniendo así Hombre, bander No, hombre Controlate de veras Por eso de veras Por el puro alambre borracho Agarras tú de veras, hombre ¿Cómo se llama el organizador El del micrófono? Tómbola Pero sí Tómbola Ah, saludita, señores ¿Cómo se llama el organizador? El anexo reunido Aquí en la camioneta Ya fue a traer al galleta Anexo Anexo Saltillo Anexo Zacatecas Anexo Jesús María Anexo Aguascalientes San Pancho Todos Cada vez somos más, amigos Cada vez somos más Y crece Y crece la familia Y crece la familia Anexada Vámonos Amigos Después de que el bander Se tomó 17 cervezas Perdón, 16 Estoy exagerando Nos retiramos del lugar El evento estuvo chidote Estuvo magnífico Nos la pasamos bien Aquí los del anexo Arrasaron Con las monedas Con los hallazgos Con la plata Con todo Dieron todo de sí Dieron hasta lástima Dieron todo Hasta un meteorito Hasta un meteorito Trae el Tony Lo sacó con las varillas Le salieron a los amigos Los marcianos Exactamente Saludos Saludos a los marcianos Dice el Tony Amigos, pues ya vieron Lo que salió Nos dimos a la tarea De hacer una búsqueda Rapidísima Para ver si encontramos Unas buenas monedas De plata O unas monedas Mindlab Pero no nos salieron Dejamos al bander Descabezado Sin monedas Porque sacamos las de él Pero Pero no sacamos Una marcada Ni nada Pero bueno Ya saben Los hallazgos Ahí están Ya lo vieron Y la aventura Ahí estuvo presente Así que Amigo Dime tus comentarios Por favor Amigo Un viaje Sin igual Primera vez en Coahuila Nos lo pasamos increíble Vimos bastante banda Amigos Que de fernales Youtubers Detectoristas En fin Una fiesta Deliciosa Recomendable Nos vemos para la próxima Así es amigos Muy bueno el evento La verdad Muy bien organizado Para ser la primera vez Que lo hacen aquí Y aparte Como es el primer evento Que yo vengo Entonces no sé si está bien organizado O no O sea la verdad Pero Pero estuvo chido Me divertí Nunca había salido así como Vulgarmente Así se dice Pedo de indio A detectar Y a ver quién gana Todas las monedas Está muy chido eso Con competencia La verdad Está hasta padre Entonces Pues es la primera experiencia Y pues esperemos que Que sigamos en otros eventos Y a ver si un día de estos Nos animamos a organizar Un eventito en Aguascalientes Hay talento Logístico No y aparte Es el centro de la república Entonces pues iría mucha gente Pero bueno Es otro cantar Como quiera Pues la aventura ya se grabó Ya está Y pues nos vemos en la próxima Así que Hasta luego amigos Despídanse Anexo Adiós Disculpen los vienen bebidos Hasta luego Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!